Ay, vamos a hablar de una crisis, amigos, que está o que puede suceder en Los Ángeles, precisamente donde hay cientos de enfermeras en pie de lucha, están exigiendo mejores condiciones laborales. Pero esto no se queda ahí porque a ellas podrían sumárseles miles de profesionales de la salud causando esta posible crisis. Y es que una coalición de sindicatos de los hospitales Kaiser Permanente considera declararse en huelga, pero en todo el país. Desde Monterrey Park, Juan José Mente nos acompaña con todos los detalles de esto. Jessy Lourdes, estamos hablando de cerca de 80 mil empleados de Kaiser Permanente que estarían declarándose en huelga si ambas partes no llegasen a un acuerdo. Aquí los pacientes podrían resultar los más afectados. Las enfermeras del Centro Médico Carfield en Monterrey Park llevan 10 días de huelga, exigiendo mejores condiciones laborales. Los pacientes, activistas y miembros de otros sindicatos declararon un día de solidaridad y se unieron a ellas exigiendo al hospital, entre otras cosas, que proporcionen equipo médico para atender a los pacientes. Lo que buscamos es de que cualquier paciente en esta comunidad que entre a este hospital, que tenga el mejor cuidado. La comunidad se lo merece y ha habido conflictos en las enfermeras en tratar de dar ese cuidado al paciente. Lorena Jiménez lleva cuatro meses trabajando en este centro médico. Asegura que los bajos salarios obligan a sus compañeras a renunciar. Además, denunció que el hospital no les proporciona seguridad al personal y tampoco cuenta con detectores de metales. Nos demuestran que no les importa a los enfermeros. Hace unos meses recibimos un paciente con una pistola y nadie supo nada. O sea, la seguridad no nos está protegiendo tampoco. En otro comunicado, la gerencia del hospital Carfield negó la falta de equipo médico o condiciones que comprometan el cuidado de sus clientes, al igual que negaron que existan fallas en la seguridad de detectores y violencia en el hospital y que esperan que las enfermeras reconsideren su postura y regresen a sus puestos este domingo. Esta crisis en la fuerza laboral indispensable y de primera línea se extiende a decenas de miles de trabajadores de los hospitales de Kaiser y clínicas alrededor de Estados Unidos. En medio de un voto de huelga en este paro están incluidos asistentes de enfermería, técnicos de farmacia y llamas de llaves. Muchas de estas corporaciones como Kaiser, que se dicen llamar que son non-profit, ellos están empezando a operar de una manera que pone en riesgo el paciente, bajan lo que es el cuidado, los recursos y quieren trabajar con el staff mínimo en esos hospitales. Por su parte, Kaiser Permanente dijo en un comunicado que estaba plenamente comprometido a llegar a un acuerdo con los sindicatos de la coalición y confiaba en que llegarían a un acuerdo antes de finales de septiembre, cuando expire el contrato. Las enfermeras están ahí cuidando a los pacientes 24 horas al día y asegurando que los pacientes están seguros y que ellos tienen todo el cuidado necesario que ellos necesitan. Es muy importante que toda la comunidad se enfoque en ayudar a las enfermeras y especialmente las personas en el hospital. Los sindicatos han informado que mañana sábado iniciará la votación y podría extenderse hasta mediados de septiembre. Allí van a decidir si se van o no a huelga en la red hospitalaria de Kaiser Permanente. Estaremos muy pendientes, chicas. Regreso con ustedes al estudio. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por esta información, Juanjo. Y cabe recalcar que Kaiser Permanente dio a conocer en un comunicado que su filosofía es ofrecer salarios competitivos. ¿Y qué define como salarios competitivos? Bueno, salarios hasta un 10% mayor que los que ofrece el mercado local. Les mantenemos al tanto de esta historia. Les mantenemos al tanto de esta historia.